Y nuevamente el rey del acordeón y toda su placa presentando el sonido de la ciudad de las montañas Yo la veo que camina sin voltear, ella sabe que no la dejan vean, vean ¿Qué será lo que tiene? Nadie se lo puede explicar Y todos dicen que mucho presumí y no conocí Y para todo el mundo, Colombia, por ese lidero, machín Y yo soy sopeña y su ronda, Bogotá Vive siempre preocupada por ser la mejor No les cuida los consejos de vos Ya dedícate a tu vida propia, no a los sueños de la otra No te pintes tanto la boca, a quien quieres tú impresionar Con esos ojos, te miran a matar Te vuelve loco Él es la reina del lugar Pero debes dejarte conquistar Nunca sabes lo que puede pasar Nadie te lo va a anunciar Y te digo que lo que tú tienes nunca se te puede acabar ¿Quién te digo que lo que tú tienes? ¿Quién te digo que lo que tú tienes? Yo la escucho cuando quiere platicar Ni siquiera me ha dejado opinar Me ha dejado impresionado Yo la había subestimado Me he quedado enamorado Ella no quiere saber de mí Toda día le llamo No puedo resistir Te amo, te amo, te amo, te amo Yo la reina del lugar Pero debes dejarte conquistar Nunca sabes lo que puede pasar Nadie te lo va a anunciar Y te digo que lo que tú tienes Nunca se te puede acabar Y te digo que lo que tú tienes Y te digo que lo que tú tienes Un Sanctum Un Sanctum Un Sanctum Escúchelo, Gustavo Montalvo ¡Es tu música! Escúchelo, Gustavo Montalvo ¡Es tu música! Escúchelo, Gustavo Montalvo